Ciudad Natural El Tablero, este local recientemente abre sus puertas en el Tablero de Mazpaloma y estamos aquí con Tamara en este día que han elegido de puertas abiertas para presentar este negocio, ahora mismo este nuevo negocio en San Bartolomé de Tirajana, pues a toda la ciudadanía. Buenos días a todos. Vamos a ver, cuéntanos Tamara, ¿qué nos encontramos en esta Ciudad Natural El Tablero? Bueno, pues aquí puedes encontrar todo, productos naturales y ecológicos, desde alimentación, cosmética, suplementación y nutrición deportiva y además contamos con un amplio abanico de... ...temas de terapias, terapias alternativas, veo, ¿no? Como es Reiki, acupuntura, todo tipo de masajes, descontracturantes, agua llano, piedras calientes, maderoterapia, estética con aparatología, sin aparatología, hay una dietista también que viene cada 15 días los lunes y pues eso, pues todo lo natural. En estos momentos Tamara está puesta, es arriesgada, pero vemos que con todas las ganas de seguir y una emprendeduría total, ¿no? O sea, mirando hacia el futuro la Ciudad Natural El Tablero, ¿no? Sí, por supuesto, y además en estos tiempos ahora que lo de la crisis y todo, pero a nosotros no nos ha parado y creemos que hacía falta también en El Tablero algo de esto para que la gente no tuviese que irse tan lejos o con un transporte y queríamos darle ese servicio porque aquí hacía falta. Bueno, también está aquí Pili, en este día de jornadas de puertas abiertas de Ciudad Natural El Tablero, ella es precisamente esteticista, o sea, nos encontramos de todo en esta Ciudad Natural El Tablero. Pili, la estetición, ¿tanto para hombres como para mujeres o seguimos siendo las mujeres las que más demandan? Sí, tanto para hombres como para mujeres. Hoy por hoy la demanda es igual para unos como para otros, nos cuidamos igual, hombres y mujeres. ¿Cada cuánto tiempo vayanos aquí a la Ciudad Natural El Tablero? Pues ahora la previsión es venir una vez por semana, tanto para consultas como hoy, por ejemplo, que la jornada de puertas abiertas es para temas de consultas, cualquier pregunta, dudas que tengan de los servicios de estética facial y micropigmentación. Y la idea es venir una vez por semana para consultas y servicios. ¡Gracias!